Goma Spume English, inglés para lechones. Lechón certín. Goma Spume English, Spume English. Hola amigos, goodbye, anda, walk, vosotros por aquí, vosotros por here. Pues ya que estamos vamos a aprender una frase en inglés que nos servirá para acompañar a alguien al dentista. Dentista, very expensive doctor. Bien, pera se dice per, par se dice per, vaya par de peras, vaya per de pers. Es se dice is, el es, el is, que el es, que el is, soy estudiante, soy estudiante. Y por último, ir se dice go, venir, ven go, no ir, non go, mi mujer va a parir, mi mujer va a par, que se dice per, ir, que se dice go, mi mujer va a parir, mi mujer va a per go. Y así sucedáneamente. Bueno, good, pues ya estamos preparados para practicar el inglés que hemos aprendido hoy y conseguir tener muchísimo éxito. Congratulations a Celebrations con la gente con la que lo practiquemos. Estamos en un bar y nos pregunta el camarero, ¿cómo quiere el café? Le decimos solo, solo se dice black coffee. ¿Cómo quiere usted el café? Lo quiero solo, lo quiero black coffee. Y ya te lo da. Y entonces llega un amigo que dice que me voy al dentista, que me go al very expensive doctor. Y nosotros le diremos cortesmente, espera, isper, no vayas solo, don't go black coffee. Espera, no vayas solo, isper, don't go black coffee. Que es lo menos que se puede hacer por un amigo. Adiós, hello, que ya me quedo solo, que me quedo black coffee. Hello, hello, hello. Goma Espuma Inglis, Espuma Inglis.